Urge atención al alumbrado público y a la seguridad en el Parque de la Piedra Liza de la ciudad de Colima. Comerciantes señalan que la iluminación del lugar es pésima y después de las 8 de la noche se queda vacío a causa de la oscuridad, lo que ha repercutido en sus ventas. Yo de mi parte cierro un poco más temprano por lo mismo. Ya tiene uno miedo por las cosas que están pasando y uno anda esperando taxi. Pero sí está muy solo, no hay casi vigilancia acá. Estas de aquí, nada más una lámpara sirve y las otras no sirven. Entonces no alcanza a alumbrar nada. Señalan que en cuanto a la limpieza y poda de áreas verdes, el parque sí tiene atención. No obstante, insisten que son más las deficiencias que se tienen, como la de los juegos infantiles que en su mayoría ya no son funcionales para niñas y niños. Además de que gran parte de los inmuebles están grafiteados. Pues hay venta, pero baja la venta. No ha subido todavía casi. El día domingo es un poquito, pero si llueve ahorita también nos acaba la lluvia, ¿verdad? Ahorita, como ahorita ves, está solo, tranquilamente. Para que venga gente necesita muchos arreglos acá y mucho alumbrado y que haya vigilancia. Es lo que se ocupa de todos los servicios. A decir de los comerciantes, este parque es emblemático de la ciudad capital y representativo del Estado en materia turística, por lo que consideran que es injusto que se encuentre en estas condiciones de inseguridad y desatención por parte de las autoridades. Manuel Pozos, Meganoticias.